Hola, somos las Supercampeonas y nos encontramos aquí para averiguar qué tanto sabe la gente acerca de los matrimonios serviles. ¡Acompáñanos! ¿Sabes qué es un matrimonio servil? No, no sé qué es un matrimonio servil. ¿Un matrimonio servil? No sé qué matrimonio servil. No señora, no sé. Un matrimonio servil es un matrimonio entre un adulto y un menor de 18 años a cambio de un beneficio económico para la víctima, su familia o para cualquier persona que dé el consentimiento. ¿Y estás de acuerdo con que una niña o un niño menor de edad se encuentre en una relación con un adulto? No, no me estoy de acuerdo. No, no me parece correcto. No. Creo que no está bien. No, eso no está bien. No, porque todas las niñas y adolescentes tienen derechos y deben de ser respetados. No, para eso existen estos programas para aprender. Y si así estás viviendo una situación, puedes llamar al ICBF y yo enseguida te ayudará.